Música Hola 60 y 22 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar a como conseguir los dos premios gratis del evento de Nike que acaba de salir actualmente en Roblox Lo primero que tendríamos que hacer es meternos al juego, haríamos el tutorial que es bastante, es poner un cubo, un cubo este que lo he puesto ahí Y después de que pongamos ese cubo, bueno que aparte el juego lo dejaré en la descripción, tendríamos que irnos a la tienda de Nike La tienda de Nike estaría por acá, vamos por aquí y aquí veréis este edificio donde pone shop, vale, pues aquí estaría el edificio de shop Perfecto, aquí también nos pone para comprar, vamos aquí a la shop, esta sería, creo que esta no, vamos a ver esta, no, esta no era, esta es para comprar si queréis en el juego Y la que tendríamos que ir estaría por aquí, vamos detrás de esta tienda del azul y veis aquí que hay showroom, esta tienda roja Pues bueno, vamos a esta tienda roja y aquí es donde vamos a poder comprar estos ítems gratis Lo reclamaríamos, vamos aquí rápidamente, aquí estaría la tienda, perfecto, vamos acá Y aquí vamos a poder obtener la gorra y la mochila totalmente gratis Vamos aquí, vamos a inspeccionar, aquí tenemos, mira la gorra, inspeccionar, vamos a inspeccionar, aquí tenemos esto Y lo recogemos totalmente gratis y ya tendríamos estos dos premios totalmente gratis Pero bueno, ahora sí, si os ha gustado el vídeo darle like, suscribirse en el stage, eso es todo, adiós ¡Suscríbete al canal!